¡Qué guapo, ¿no? David. ¿Quién es? ¿Sabes, no? El llamado Ardo Da Vinci. No, es el llamado Da Vinci. ¿Tú me la jodas? ¡Ay, Dios mío! Estamos pelados por la goma. ¿Quién es? Te voy a dejar la naranja. Oye, calla. ¿La goma para la naranja? A ver, Fede, ¿tú sabes quién es? Dice que no te gustan como esos chicas. Sí, sí, como van sus chicas. Y esta vez no voy a quitarla, ¿no? No, 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 no. ¡Ah, mira! No, 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 no. ¿Qué guapo. Buoniato. 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 Uy, qué bien, muy bien. Buoniato. 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 Bueno, no te ligues con los tecos. Mide la figura. A la figura 5. Para ponértela. Ahora va, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Súper bien, súper bien. Súper bien. Me encanta. Me encanta. Sí, ya no. No, no. 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 Peña, ¿qué son? No. ¿Puido? No. ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! Ahora lo veo peor. ¡A ver! ¡Muy mal! ¡Ah, sí! Lo veo un poquito más alto de... Lo veo un poquito más alto de... Lo veo un poquito más alto de lo del barco, mira. Perfecto. Por el día, ya veo... Por los colores. Llegan las personas estas viejas. Ve, ve, adelante. Que hay como un radiador. Viejas de adelante. No me vas a manchar. Lo acabo de quitar. Te he robado. ¿Por dónde tenemos que empezar? Con pintura. Venga. Alejandro. ¿Qué tocamos? El fondo primero, ¿no? Lo que es alrededor de nuestro trabajo. Lo que tenemos. Los planos grandes. Los planos grandes. Escogemos. ¿Tienes verde oscuro? Y como ligeras. ¿A que sí? Sí. Venga, empezamos. ¿Tienes verde oscuro? ¿Estás? ¿Estás? No se muere. ¿Estás por ahí? Sí. ¡Suscríbete! No tiene 18 años después. ¡Hasta la próxima! ¡Más o menos! ¡Cuidado! ¿Tienes! Mario en coer de En el 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 coer de Eso es perfecto Perfecto Venga sin mía total Bien Una por el coer de la camaca A ver A ver Pues no está mal Lo dejamos para la primera vez Hasta luego Adiós